Hola amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Acabo de llegar al Cineplanet Alcázar. Esta mañana tenemos nueva película peruana. Papá youtuber, protagonizada por Carlin y Yanela Neira. Veamos qué está pasando aquí. Creo que es la cola del pan. Estamos aquí con el director de la película. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bien, linda. Hace una experiencia bien interesante. Es un primer proyecto que tenemos en Funny Games Films, que es una empresa que armamos con Gonzalo hace más de un año. Cuéntanos quién es Gonzalo y qué hace, para los que no saben que ya ustedes tienen unas colaboraciones anteriores. Bueno, con Gonzalo de la Inés venimos trabajando hace ya un tiempo. Hicimos de hecho en el 2014 un guión junto del de Viejos Amigos, que dirigí yo. Y bueno, nos conocemos de muchos años. Y de hecho, la idea de esta colaboración es empezar a hacer proyectos de este tipo. Ahora es una película muy diferente a Viejos Amigos. ¿Cómo la asumiste? Pues, sabía que era una película familiar. Y un poco lo que traté y un poco lo que tratamos de hacer un poco en la empresa es hacer películas que nos muevan, que nos digan algo a nosotros. Yo soy padre de familia y un poco hablar también de mi propia experiencia. ¿Y cómo fue que llegaron a Carlin? ¿Lo tuvieron siempre en mente? ¿Quizás escribió el guión pensando en él? ¿Cómo fue eso? Cuando teníamos una idea pensamos en Carlos Carlin. Le contábamos, nos reunimos con él, le interesó el proyecto. Ya cuando estábamos escribiendo el guión ya estábamos pensando. Ahora, cuando uno ve a Carlin en pantalla se puede imaginar que quizás ha sido un rodaje muy divertido, con quizás mucha improvisación. ¿Cómo fue? La verdad es que hubo un grado de improvisación, pero no mucho. En general, nos seguimos un poco en lo que me gusta a mí como lectores. Con mi amigo. Trabajamos mucho en el guión, por lo tanto, respetar un poco lo que nos significa el texto. Y sobre eso, digamos, empezar a jugar y entrar con algunas cosas que pueda proponer el actor. Pero tenerlo prediseñado. Porque para mí, digamos, el tema de la improvisación se me va a ver muy caótico. Puede ser difícil luego, ¿no? ¿Cómo llevarlo? No, y cómo editarlo, cómo manejarlo. Para la post. Exactamente. ¿Y qué tal el trabajo con estos chicos tan talentosos que han descubierto ustedes? Listo, nada. ¿Ustedes forman parte de la familia? Su trabajo ha sido increíble. Estoy muy contento. Súper profesional. Es un chico que además no habían actuado antes en una película. ¿Y cómo llegaron entonces ahí? Por Beto Benítez. Bueno, de hecho, hicimos un casting que fue el director de casting. Con él hicimos un trabajo bastante largo de búsqueda de personajes. Y ellos llegaron casi el último día. La verdad. Lo conozco. Y Beto hace un pequeño cameo también, como se diría. A la vez que Analia Lau. Que es tu script, si no me equivoco. Sí, sí. Muy divertido eso para quienes un poco conocemos detrás. Al cual. Bueno, amigos y aparte, este 11 de abril se estrena Papá YouTube. Una película familiar para que vayan todos. Vayan al cine. La primera semana es importante. Así que nada, nos esperamos. Vamos a llegar, amigos, a conversar con Manuel Gol. Tenemos acá, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Contento? ¿No estás a mi película? Contento, contento. Cuéntanos. ¿Qué estás haciendo acá? Yo soy el malo de la película. Ajá. El malo de la película. Soy el nuevo jefe de Carlin. Que es un pata que no llega, pues, a los 30 años. Empieza a hacer respidos masivos. Despide a Carlin porque le parece que ya es un dinosaurio, pues, ¿no? Y eso hace que, eso desencadena lo que pasa en la película. Que él empieza, que Carlin necesita hacer un canal de YouTube para acercarse más a esta nueva generación. Y ya, pues, pasa todo lo que pasa en la película. Ahora, tú nos tienes acostumbrados siempre a papeles muy divertidos, Manuel, muy graciosos. Y claro, esto no es la excepción porque habría que decir que es un villano quizás atípico para ti en tus papeles. Claro, claro. Pero el villano tiene de este humor, de esta cosa. Sí, efectivamente, como dices, es el villano, el malo de la película. Pero es una comedia. Entonces, el humor no está, no carece de humor, ¿no? Está ahí. Y quizás tú pudiste imprimirle algo de ese humor o vino ya, digamos, todo en el guión. No, el guión, el guión ya, ya te lo, te lo planteaba así. El guión ya planteaba, claramente, perdón, cómo era el personaje. Luego, trabajando con Fernando, el director, este, hicimos unas pruebas, me dijo, esto, esto, me gusta, esto. Le gustaba, por ejemplo, lo impredecible que podía ser el personaje. Porque a veces tiene una cara como que no le gusta lo que está escuchando. Y de pronto, me encanta, me encanta. No sabes para dónde ir, no sabes para dónde va a disparar. Y te dejan la expectativa de ser. Sí, sí. Ahora, cuéntanos un poco para quienes no saben, que tú ya conoces tanto al guionista como al director. Sí. ¿Has trabajado con ellos anteriormente? Con Fernando, no, es la primera vez que trabajo con el director, con Fernando. Había visto sus películas anteriores, me gustó mucho, viejos amigos, por ejemplo, y tenía ganas de trabajar con él. Con el productor, que también hasta involucraron el guión que es Gonzalo Ladines, con él sí tengo una larga... Los cinéfilos. Los cinéfilos, lo hicimos juntos, y la película como en el cine también. Y la película como en el cine. Él la dirigió, ¿no? Y qué tal el trabajo con Carlin, dime, porque eso debe haber sido un pase. Ustedes además tienen, creo, ya trabajo teatral previo. Sí, sí. Más de una vez. Hace 10 años trabajamos por primera vez en una obra llamada Volpone en el Teatro Británico. Ah, sí, me acuerdo muy bien que lo vi. Sí, estaba Alberto Isola también en el elenco. Muy divertido. Bien, bien bacán. Y yo tenía un montón de escenas con Carlin. Y lo sé, pues, ahí en teatro. Jodido, como es solo, pero muy divertido. Ahora habrá estado controlado, porque según me contó el director, trataban de no improvisar, de seguir el guión, pero me imagino que debe haber sido un pase. Ah, no, él sigue su guión. No, pero si el plano es hasta acá, abajo te estás tirando unas pataditas sobre él. Por debajo de la mesa te metes unas pataditas. Siempre tentándote de alguna forma. Sí, sí, sí. No mucho, ¿ah? Un poquito. Es que tenemos confianza como para hacer eso. Yo también lo jodo a él también. Entonces eso ayuda. Eso pasa entre los actores. Ayuda al trabajo. Todo el tiempo. Somos profesionales, pero a veces nos divertimos en el trabajo. Se joden profesionalmente. Sí, sí. Digo que sí. Invito a toda la gente de Sinaparte a que venga a ver Papá Youtuber. Estrenamos el jueves 11 de abril. Sí, protagonizada por Carlos Carlin. Yo lo despido, lo voy a pasar un mal rato, lo cual, pues, disfruto mucho. Así que nada, vengan, vengan a ver Papá Youtuber. Estamos con Pelo Madueño por primera vez en el canal. Pelo, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Cómo es esta experiencia del cine? Cuéntanos. Hace unos buenos años que no te viamos. Yo me acuerdo de Ciudad M. No sé si hubo alguna más por ahí. Claro, Ciudad M fue hace un montón de tiempo. Después de eso, en el cine hice un papel en Encadenados. Una película de Miguel Barrera y ahora, eso, ¿no? Una comedia en el cine y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y cómo así? ¿Cómo te animaste a participar o te llamaron directamente? Bueno, en estos años me estuvieron buscando para hacer películas, pero todas en el corte de papeles como Coyote de Ciudad M. Y yo, que me he cambiado de religión, mi religión nueva no me permite hacer papeles pues de delincuentes o papeles peligrosos, lo cual me parece muy bien. Entonces, ahora, los directores vinieron a buscarme para esta película. Yo los conozco, conozco el trabajo de ellos, cosa que me animó mucho. Y me dijeron que iba a ser también mi personaje el mejor amigo de Carlin en la película. Carlin es un viejo amigo, hemos hecho clown juntos, así que yo al toque dije, sí, está bien, vamos, lo hacemos. No te lo pensaste, ¿no? No, no me lo pensé. No me paguen, les dije. Y vino, por último, como músico, quisiera pedirte tu apreciación de la música, porque me parece muy particular, ya que al parecer bien los créditos es música compuesta, por el final, casi todos, pero bien, unos autores. Y eso se pasa mucho en el cine peruano. Hasta donde, sí, está buenísimo que las producciones audiovisuales, cine, programas de televisión, proyectos, empiecen a echar un poco de mirada al catálogo nacional, porque yo creo que se está produciendo en este momento la mayor cantidad, con la mejor calidad de música que se ha hecho en muchísimos años, mucha, mucha música desconocida, que es muy buena y que tiene todas las posibilidades de estar en películas, ya te digo, en cosas audiovisuales y en un montón de otras experiencias, ¿no? Esta música, hasta donde sea, es una música compuesta. Conozco al compositor Daniel Ruiz Bongo, que es alentosísimo. No sé si sea el único compositor, pero eso, invito a los realizadores a buscar música nacional, hay muchísimas. Genial, un éxito. Muchas gracias. Cuéntanos y preséntate, por favor, para el canal. Soy Rodrigo Palacios, ¿qué tal? Y hago de profesor de yoga, Camilo se llama. Camilo. Es que hemos grabado hace tiempo, pero recién lo veo. El año pasado, sí, 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 me recuerdo cuando estaba en grabaciones. Y cuéntame, ¿cómo así? ¿Cómo se dio, quizás por un casting o ya vieron tu trabajo? Sí, bueno, me llamó, no, me llamó Beto Benítez, que era el encargado del casting. Y bueno, conversé con Fernando Villarán y quedábamos y todo, y leí el guión, me pareció increíble. Desde que leí el guión me he llorado la risa, pregunté a mi esposa, leí en la sala así, llorando la risa. Ahora, para quienes no saben, voy a contar que Rodrigo viene del mundo del teatro. Hace bastante teatro. ¿Cómo te sientes en el cine? Bien, la verdad que me ha gustado mucho. O sea, bueno, no es primera película que hago, pero... No lo es, acabamos de ver, si no me equivoco, en intercambiadas. Puede ser, no, pero ahí salgo tres segundos. Pero has estado, ahí te vimos en el directorio. Pero antes no podía hacer cine porque yo chambeaba en oficina. No sé si te acuerdas, yo hacía teatro después de mi hora de salida. Y recién hace un par de añitos que ya renuncié y me dedico a esto 100%. Y ahora ya puedo hacer más cine y todo. Entonces me estoy vacilando de alma, probando todo. Desde este jueves 11 de abril, en todos los cines a nivel nacional. Papá youtuber, los esperamos, se van a vacilar de alma. Una comida familiar, muy divertida, muy conmovedora. Vengan. Tenemos el gusto de tener una vez más en el canal al amigo Emil Ramos. ¿Qué tal? Otra pela. Otra felicidad. Dime, ¿cuántas más? En realidad creo que es una pela que tenemos que tocar. Justo un periodista me dijo, oye, vienes de ojitos, vienes de papis y ahora youtubers. Pero si ponemos ahí intersección, en realidad lo que tomamos es la familia. Y eso es importantísimo. Creo que lo que más se pueda, porque al día de hoy se está perdiendo estos valores de familia, esa unión, paramos pegados en un teléfono. Y el poco tiempo que tenemos en casa, estamos viendo que es un mensaje de grupos, de grupos, de grupos y estamos perdiendo el tiempo. Y se va a media hora ahí. Y ya tu hijo, si es que tienes hijos, ya tiene que ir a dormir. Se va a descansar. Entonces, sí, hay que ponernos a pensar, a tener un balance de las cosas, porque el tiempo es tan cortito. Ahora, voy a contarles que tú formas parte de toda la patota de Carlos, justamente de los amigos, del grupo. Pero sin embargo te bublean un poco. Es Taquito. Es un hombre que en realidad es un amo de casa. Es un amo de casa que sí, sus amigos se burlan. Después el pisado y sacó largo. Todas esas cosas que te dicen. Y él asume, pero lo asume con mucha felicidad, porque en realidad él está en casa. Es un amo de casa. La mujer está en horario de oficina. La que de una otra manera da para la olla. Pero Taquito, su trabajo es el estar las 24 horas con su familia, con sus hijos. Verlos crecer, alimentarlos, estar ahí, ser amigos de ellos. De hecho, tienes un momento muy sentido. Cuando decís en la película, como un pequeño monólogo que es muy bueno y claro, y deja claramente el mensaje. Y que particularmente cuando me convocan para la película, leí la película y dije, este es el monólogo. Muy bien. Por ahí, por ahí, me gustó y dije, sí. Una felicitación, cuéntanos, ¿cuándo es el estreno? Papá YouTubers, este jueves, este jueves, ya estoy más perdido. La próxima semana. La próxima semana. No, pero qué... Próximo jueves. Pero la fecha, qué fecha es. Este jueves 11, Papá YouTubers, no se la pierdas en todos los cines. Aquí está el protagonista de Papá YouTubers. Carlin, qué gusto, de verdad, tanto tiempo. Cuéntanos, este reto quizás para encontrar algo diferente, ¿no? Un protagónico, por ahí. Sí, el protagónico... ¿Cómo lo has sentido? Muy bien, contento. Contento desde la propuesta, desde el primer momento que me pasaron la voz. Contento con el equipo de trabajo, con Fernando, a quien conozco, conocía su trabajo y me encantaba. Gonzalo también. Y el reto de llevar adelante una buena historia, ¿no? Ahora, tú tienes mucha presencia en pantalla, estás, claro, casi todo el tiempo. ¿Fue quizás agotador para ti? ¿Cómo hacías entre, me imagino, grabando en las noches igual el programa? ¿Cómo fue un poco? Sí, en ese momento estaba haciendo programa en vivo, durante la película, durante el rodaje y teatro a la vez. ¡Wow! Pero, bueno, ser una conquista no pica. Pues sí, estoy acostumbrado a trabajar y cuando hay un equipo divertido, cuando hay gente profesional, las cosas salen mucho más fácil. Ahora, ¿qué tanto se permitieron improvisar, quizás, como a veces se trabaja? No, no hay posibilidades. No, hay juego en el video, en el video que se ve, sí hay juego, pero todo el resto es un texto. Que se ha respetado y se ha seguido, o sea, acá no ha habido lugar a hacer cosas extras. Ahora, no puedo espolearlo del video, pero esto del video es... Está divertido. Permíteme decirte que es muy, muy gracioso, ¿verdad? Sí, vayan... Haberlo chambeado, a ti también debe haber sido, no sé... Bueno, grabarlo, jugarlo, eso ha sido jugarlo y ya la edición corresponde a Fernando, ¿no? ¿Qué tal el trabajo con Yanela? Que se conocen... Muchos años, muy bien, muy felices, muy divertido. Con Yanela siempre es un placer trabajar. Y los chicos, que son súper naturales y me cuentan que además... Son unos campos, son una promesa, Thiago Berger y Valentín Izquierdo. Llegan así de pronto, no han jugado antes. No, no han jugado antes y lo han hecho estupendamente bien. ¿Y ahora qué se viene? Papá Youtuber de este jueves, sí. ¿Y vamos a verte en más películas? Seguramente este año hay un par de proyectos, pero ahora concentrados en Papá Youtuber de todas maneras, ¿no? Invita a toda la... No se pierdan Papá Youtuber, está en todas las salas del país este jueves 11 de abril, de verdad, la van a pasar muy bien. Es una historia conmovedora, pero sobre todo divertida. Papá Youtuber en todas las salas del país. Estamos con los hijos de Carlin en la película Papá Youtuber. Thiago y Valentina, cuéntanos chicos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Ha sido bastante bonita. Sí, ha sido una experiencia increíble, una oportunidad increíble, justo con este elenco que es tan gracioso. Nos hemos sentido bienvenidos en todo momento a trabajar con los hijos de Carlos. Ha sido muy lindo, nos hemos vuelto prácticamente una familia, la verdad. Y eso ha sido algo que se ha agradecido siempre, la verdad. Sí, nosotros cuatro, nosotros dos, Carlos y Yanela, hemos formado un vínculo bastante fuerte. Nos hemos sentido como una familia de verdad y ha sido bastante bonito. Ahora, ¿ustedes traían alguna experiencia previa? ¿Cómo fue? Yo hago comerciales desde los cuatro años, pero esta ha sido mi primera película, así que... Yo sí he tenido bastantes talleres de teatro, yo me enfocaba mucho más en el teatro, pero esta oportunidad de salir de una película apareció. Y claro, sí lo he estudiado desde antes, quiero hacer teatro toda mi vida, o sea, estudiar. Entonces, sí tuve la oportunidad de aprender un poco antes de esta película, pero definitivamente este fue el salto más grande. Fue nuestro boom para los dos. Sí, para los dos. ¿Y cómo fue el trabajo con el director? Para mí fue bastante chévere, porque el director es súper buen abondo, o sea, es bastante relajado. Fernando, sí. Fue bastante divertido trabajar. No, aparte siempre, este, cuando estábamos un poco perdidos, no decía qué hacer, siempre con mucha paciencia, este, es un director increíble, un capo. Ajá, no es ese tipo de directores que dicen, si no haces esta pequeñita cosita, está muy mal. No, siempre era flexible, claro, era flexible, este, escuchaba nuestras propuestas, entonces siempre fue, no solo él, sino todo el equipo, este, algo increíble que nos haya tocado, este, de hacer esta película con gente tan, tan profesional y buena onda, así que ha sido súper... Sí, todo súper buena gente, todo grabado. Los invitamos este 11 de abril a que vayan a ver Papá Youtuber, es una comedia familiar muy linda, todos se van a sentir identificados con algún personaje, alguna situación, este, se van a divertir, tanto como nosotros nos divertimos al grabarla, así que no se la pierdan. Sí, no se la pueden perder este 11 de abril en todas las áreas del país, sí o sí la tienen que ver. Yanela sigue ocupada. Estamos con Gonzalo Ladines que es coescriptor y productor de la película. Correcto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este nuevo reto para ti? Uff, ha sido un trabajo titánico en verdad y lo seguimos haciendo. Con Fernando venimos trabajando en este proyecto hace más de un año y nada, ya estamos ya, bueno, por parir, pero todavía seguimos empujando, sí. Nuestra empresa no es una empresa grande, es una empresa pequeña, estamos Fernando y yo, tenemos dos productoras, sí, que nos ayudan, pero es algo titánico. Quería preguntarte algo en particular técnico, no sé si habrás estado involucrado en la postproducción viéndolo directamente, me imagino que sí. ¿Qué tan difícil ha sido editar este tema? Editar ha sido muy difícil editar, la comedia es difícil editar, hay que encontrarle timing, hay que encontrarle el timing, ¿no?, preciso. Este, ahí con Fernando y con el editor Javier Becerra hubo, este, hubo bastante trabajo para llegar a lo que ahora está, y hay, bueno, yo creo que hay partes geniales. Hay un video ahí, sí, no lo vamos a espolear, pero ese video es muy bueno, y eso lo hicieron entre Fernando y Javier Becerra. Sí, excelente. Y también me contaba Fernando justamente que la elección de Carlin fue, así, directa. Directa, sí. Y así quizás lo escribían ya pensando en él. Totalmente, de hecho nosotros teníamos la idea, que la idea viene de Jaime Herrera, que ya se fue, y ya desde la idea, desde esa premisa, pensamos quién, quién, qué actor tiene este peso, que nos dé comedia, y que también no hayamos visto una vulnerabilidad, ¿no?, que no se haya explotado, ¿no?, de este actor, ¿no? Eso, sí, creo que es muy importante. Es muy importante, y al toque pensamos, creo que no hubo otro actor, o sea, Carlin, Carlin. O sea, creemos que es un súper buen actor, que no ha sido explotado en esa área, ¿no?, y hay gente que me ha dicho, que ha visto la película, ha dicho, yo nunca he visto a Carlin tan vulnerable. Soy Gonzalo Ladines, productor de Papá Youtuber, los invito a ver esta película desde el 11 de abril, solo en cines. Es muy importante que vayan la primera semana de estreno. Muchas gracias. Estamos con Janela Neira, protagonista de Papá Youtuber, acabamos de ver la película, llenar las felicitaciones. Gracias. Me gustó la disfrute. Qué bueno, qué bueno, qué chévere. ¿Qué nos puedes decir de esto? Qué moderno esto, ¿ah? Sí, es una cosa tecnológica. Es una cosa tecnológica, mira, justo hablando de Papá Youtuber. Cuéntanos, porque yo imagino tu agenda muy recargada. Te he visto en Mujeres sin Filtro, además que haces teatro cada vez que puedes, y creo que ya filmaste la película de Giovanni. Sí. Entonces, me hago la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo, Janela? No solo cómo te aceptas, sino cómo aceptas, ¿no? Porque te deben caer varias propuestas. Entonces, ¿qué te lleva a hacer esta sí, esta no? El corazón, creo, ¿ah? Este, hay algo con la historia que conectas, algo. No sé qué exactamente, pero algo que dices, sí quiero contar esto, sí me parece importante, sí me identifico, sí creo que con el director tenemos una idea parecida, o sea, no sé, algo, no sé qué. Algo que te hace como tin, tin, tin en el corazón, ahí, en el espíritu, y dices, sí, me voy a levantar a las 5 de la mañana y vamos a hacer esto. Así que valga la pena. Ahora, igual imagino que cuando leíste que estaría Carlin, no lo pensaste dos veces. Ah, claro, eso también es un plus, eso también es un plus, de hecho. Cuéntanos, ¿ustedes se conocen? Pero sí, el personaje me pareció un personaje bonito, un personaje que, bueno, yo madre me identifico por todos lados con el personaje. Entonces, sí me encantaba ser la esposa de Romulo, ¿no? Más allá de que Romulo era Carlin, pero sí me parecía chévere ser ese tipo de esposa, esa esposa que le dice, oye, yo también estoy acá. O sea, yo también te puedo ayudar, ¿no? Yo también chambeo y cuéntame tus rollos, porque acá estamos, somos una familia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo sí creo en eso. Ahora, ustedes deben haber compartido, me imagino, ya escenarios en otras ocasiones, para otras cosas, pero esta es la primera vez que quizás están juntos. No, ya, ya, justo veníamos de hacer dos más dos. En el teatro, claro. Claro, que hemos hecho pareja, pareja, y veníamos de hacer eso y después pasamos a hacer la película como en los dos meses. Entonces, ya teníamos como el tren. De haberle servido un poco para la química. Sí, sí, parecía como un buen ejercicio hecho a propósito, pero no, fue totalmente casual. Pero además, bueno, o sea, yo lo conozco a él desde que tengo, no sé, 18, 19 años, entonces la confianza está, la buena onda. Carlin ya lo ha visto, es una persona, pues, que no puedes evitar que verlo, ¿no? Es lo máximo y es un gran compañero. Entonces, Carlin, de hecho, pues, te dicen, va a ser él, ya, vamos, ya está, la voy a pasar bien, claro. Con toda la experiencia que ya, digamos, tienes detrás en el cine también, ¿cómo asumes entonces este papel? Ya nos dices un poco que, bueno, el hecho también de ser madre te ayuda, pero ¿cómo tratas de diferenciar, ya de manera actoral, tú, cómo a los asumes estos roles para que sean distintos, no entre ellos? Bueno, en realidad, bueno, para eso están un poco los ensayos, el trabajo con el director. Cada director tiene como una visión particular de cómo quiere contar esa historia y qué es lo que quiere resaltar del cuento. Y pues, en realidad, lo que me pareció importante en el personaje es que sea lo más aterrizado posible, ¿no? Lo menos hermoso o fabulado, ¿no? Uno siempre dice, ay, la madre, siempre tiene que estar bella, ¿no? El comercial de los productos de bebé, qué lindo, y no, pues, o sea, quería esta madre que estuviera despeinada, se tenía que estar despeinada, con ojeras, que igual es bella, y va a ser bella siempre, pero dentro de lo verdadero, ¿no? Con sus ojeras a la rodilla, porque es una madre, pero creo que eso es lo chévere. Y te voy a preguntar algo obvio, ¿te divertiste en la película? Sí, la pasé súper bien. ¿Has podido verla? No, todavía no, a mí me gusta verla en el extraño. Muy bien, por favor, invita a todos los amigos de Cine Aparte a que vengan a verla. Bueno, invito a toda la gente de Cine Aparte a que no se pierdan Papá Youtuber, mirá el capítulo. Papá Youtuber, el 11 de abril, en todos los cines. Que la pasen lindo. Amigos de Cine Aparte, así hemos llegado al final de la proyección de la película Papá Youtuber, protagonizada por Carlin y Yanela Neira. Yo soy Kika Kige y nos veremos en la próxima película. Gracias. 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 Gracias.